Bien, estamos de vuelta con Raúl Leandrea, gerente general de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros para conversar sobre los seguros para sismos. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias, encantado. Raúl, yo entiendo que solo el 5% de inmuebles en el país están asegurados contra sismos. ¿Esto es correcto? Es verdad, hay un estimado que más o menos hay 200 mil viviendas aseguradas sobre un total asegurable de 4 millones de viviendas, que da un 5%. ¿Y esto por qué crees que sucede? Porque viviendo en un país donde los sismos no son algo extraño, uno esperaría que la gente tome más cobertura, ¿no? Sí, bueno, uno de los problemas estructurales del sistema es la poca penetración en general, no solo de este seguro, sino de todos los seguros. Y se dan circunstancias curiosas, porque el Perú es el país que ha crecido más su sector asegurador en toda América Latina en los últimos 10 años, es el líder, con crecimientos muy, muy altos, pero sin embargo la penetración, medida como primas a PBI o primas por habitante, es de las más bajas de toda la región. ¿Y cómo ha crecido tanto entonces? Porque, bueno, ha crecido también la economía, no se llega a crecer en términos relativos, ese es el problema. Lo que quiero decir es que a pesar de crecimientos promedios de 10% por año o más, seguimos estando en el mismo nivel de penetración. Ah, ya, ok, o sea, va creciendo con la economía, pero no va penetrando más. En mayor proporción. Claro, ¿y por qué pasa esto? ¿Tiene que ver con, no sé, estrategias de las mismas aseguradoras? O sea, porque, a ver, la gente no es tonta, la gente sabe lo que le conviene, entonces sí llama la atención, pues, que más gente no tome seguros, ¿no? Mira, el seguro se difunde, el seguro no es nuevo, la asociación tiene 108 años de vida, es de las más antiguas de la región. Lamentablemente, no hay una cultura de aseguramiento en este país, a pesar de que, de lo que te digo, este, la, la gente en general prefiere, pues, este, gastar en bienes tangibles que en bienes intangibles, como es el seguro. El seguro compras, al final, una promesa de que si te sucede algo que está cubierto por una póliza, la compañía de seguros te va a resarcir. De acuerdo. Este, el, entonces, yo creo que, que hay eso, hay también quizás, este, un mea culpa de parte del sector de no haber sido más, este, agresivo en la difusión de los seguros, en educación. En el marketing, en la educación, en brindar información. Pero no es fácil, en general, en todo el mundo, la venta de seguros no es fácil, y prueba de ello es que, que en muchos países, donde el seguro está muy adelantado, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, hay mucho, mucho, mucho seguro obligatorio. Claro. Ahí no se deja discreción de las personas el comprar un seguro automotriz. Es obligado. En Chile, en México, el seguro contra terremoto es obligatorio. Aquí no, pues, aquí hay, hay, hay muy pocos seguros que también, también responden algo a tu, a tu pregunta. Claro. Ahora, claro, un seguro obligatorio, a mí me parece que no tiene mucho sentido, porque yo entiendo que me obliguen a asegurarme contra daños que yo puedo causar a terceros, ¿no? Pero si son costos que solamente yo voy a asumir, bueno, yo debería ser libre de escoger. Sí, claro, hay, hay ese principio, ¿no? Claro. Pero el problema en el caso de terremotos es que la inversión en la vivienda y en el contenido de la vivienda para la gran mayoría de las personas es su patrimonio principal. Ahí está todo. Y eso se va en 10 segundos en caso de un sismo muy grande. Ahora, ¿tiene que ver con los costos? ¿Son caros, son baratos? ¿Cómo, qué tan caros son estos seguros? Mire, hay cuatro compañías que ofrecen estos seguros desde hace un tiempo y la cobertura incluye no solo la vivienda, que puede ser o reposición del valor comercial en caso de un departamento vertical, o la reposición de la construcción de la casa en caso se caiga. Pero además incluye todo el contenido, incluye una serie de prestaciones que son potestativas, no vienen, cada uno contrata lo que quiere contratar, este robo, asalto, pérdida, incendio, derremoto, tsunami, lo que cada uno quiera. Aquí marqué algunos de los ejemplos que prefiero referirme. Por ejemplo, aquí hay uno que es un seguro muy completo, que se puede pagar en 12 meses con cuotas mensuales de 35 soles. Yo creo que eso no es una carga financiera. Sí, pues, no es irrazonable. Acá hay otro que dice, todos los planes del plan seguro de hogar pueden valer menos de un dólar diario. Ya. Tampoco. ¿Y hasta por cuánto es esta cobertura? La, la, bueno, la... La del dólar diario, por ejemplo. Claro. Para que la gente tenga una idea. Sí, sí, es buena pregunta. Este, aquí están hablando de más o menos, yo le digo, un segundito, por favor. Estamos hablando de sumas de más o menos 100 mil, 150 mil dólares de valor de la propiedad. Ya, o sea, por un dólar diario, yo tengo una cobertura de como alrededor de 100 mil dólares de la propiedad. Sí, acá tengo un caso que va a ser más, más claro. Un ejemplo, se asegura la edificación de la vivienda por 100 mil dólares y la prima anual son 243 dólares, que viene a ser 20 dólares mensuales o menos de 2 soles al día. Claro, cuando uno lo ve así es, este, claro, no parece haber un problema por el tema del precio, pero probablemente sea tarea de las aseguradoras difundir más esto, ¿no? Brindar más información porque sí es un servicio bien interesante que la gente debería empezar a considerar, no especialmente después de, en fin, del sismo en Chile y de estas alertas que hemos tenido. En Chile, como volviendo un poco a este, antes del terremoto era potestativo también el seguro. Ya. Después del terremoto lo han puesto obligatorio. Porque después de un terremoto de esa magnitud se ven las consecuencias, son tremendas, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, pero son, hay cuatro, para las personas que quieran interesarse, yo les sugeriría entrar al portal de APC. Ajá, y ahí pueden obtener la información. Ya, www.apc.org.pe, entran a ofertas de seguros, van a seguros patrimoniales. Y ahí encuentran la información sobre el que hay. Y ahí encuentran todo. Perfecto. Que se puede asegurar, precios y todo. Ok, Raúl, muchísimas gracias. Gracias por venir al Rumbo Económico. Gracias. Bien, vamos a una pausa y seguimos con el programa.